Me voy pa'l pueblo Me voy pa'l alma mía Tanto como yo trabajo Y nunca puedo irme al vacilón No sé qué pasa con esta guajira Que no le gusta el guateque y el sol Ahora sí yo la voy a dejar En su bohillo asando maíz Me voy pa'l pueblo a tomarme un galón Y cuando vuelva se acabó el carbón Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día Voy a alegrar toda el alma mía Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día Voy a alegrar toda el alma mía La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Desde el día que nos casamos Hasta la fecha trabajando estoy Quiero que sepas que no estoy dispuesta A enterrarme en vida en un rincón Es lindo el campo, muy bien, ya lo sé Pero pa'l pueblo voy echando un pie Si tú no vienes mejor es así Pues yo no sé lo que será de mí Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día Voy a alegrar toda el alma mía Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día Voy a alegrar toda el alma mía La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Lala 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 lala